Luxury Event Trailers ofrece una selección premium de estaciones de descanso de lujo con una variedad de tamaños y estilos de diseño de interiores que sorprenderán a sus invitados y crearán una experiencia excepcional. Algunos de nuestros eventos más populares incluyen galas, celebraciones en ranchos o patios, fiestas de cumpleaños, festejos de aniversario, fiestas corporativas, inauguraciones, servicios religiosos y bodas. Contacte hoy a nuestro equipo y lo ayudaremos a planear su próximo evento.